Me rompió el corazón, me rompió el corazón, con su caricia y amor, con su caricia y amor Me rompió el corazón, me rompió el corazón, con su caricia y amor Si me van llorando, es que estoy sufriendo, es que estoy pasando Con mi tiempo, con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor Y con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor Y con mi amor, con mi amor, con mi amor, con mi amor y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!